A simple vista esto puede parecer una compañía más. Hay personas, equipos, horarios, reuniones. Sin embargo, es un lugar especial. La casa de la calidad y de las cosas bien hechas. Confía, pronto lo entenderás. Cada vez más los ciudadanos exigen a las organizaciones compromiso con los valores que nos hacen progresar. Por eso en AENOR trabajamos a diario para contribuir a la transformación de la sociedad. Creando confianza entre organizaciones y personas. Certificando el compromiso con las buenas prácticas de organizaciones, productos y servicios. Con integridad, rigor e independencia. Desarrollamos soluciones que ayudan a nuestros clientes a demostrar su contribución al avance de valores importantes para la sociedad. Cada uno de los grupos de soluciones de AENOR expresa una base sobre la que levantamos nuestro futuro. Sin olvidar las certificaciones que han apoyado y siguen impulsando el crecimiento del tejido económico como la marca N, que ayuda a mejorar el producto industrial. O la ISO 9001, que demuestra calidad en los modelos de gestión. Una compañía líder, global, que se proyecta al futuro sobre la base de su sólida herencia. Esta es la marca en la que las personas confían. Porque destaca a las organizaciones alineadas con lo que realmente importa. Los profesionales de AENOR ponemos pasión. Trabajando junto a las organizaciones para entender sus necesidades y las de sus mercados. Y siempre alerta para abrir nuevos horizontes. Bienvenidos a un lugar en el que confiar.